Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a hablar de algo que me ha parecido bastante bueno e importante para Shiba Inu y podríamos decir que esto podría llegar a ser la mejor noticia que hemos tenido últimamente con Shiba Inu. Antes de nada, te animo a que dejes un buen me gusta ya que te suscribas en este canal ahora mismo, más que nada porque vamos a estar subiendo bastante contenido durante mucho tiempo. Vamos a intentar estar trayendo de 2 a 4 vídeos al día hablando de criptoproyectos, hablando de Shiba Inu y de muchas otras criptomonedas que me habéis estado pues demandando, diciendo oye por favor, tráeme un vídeo de esto, tráeme un vídeo de esto, otro. Pues vamos a ir ordenando todas estas peticiones y poco a poco vamos a ir trayendo nuevo contenido aquí al canal. En fin, ¿qué es lo que ha pasado el día de hoy? Hoy estaba buscando pues diferentes noticias por internet y demás y he encontrado estas de aquí de Crypto Basic. Ya sabéis que aquí en el canal muchas veces hemos estado hablando de noticias y demás y en muchas ocasiones ha salido esta web ya que la verdad que tienen unas noticias de calidad bien redactadas y que siempre nos parecen bastante interesantes y sobre todo cada día están hablando de Shiba Inu. Entonces pues nos vale pues de manera perfecta aquí en el canal para decir oye pues mira, cogemos esta noticia, la mencionamos, la leemos, les damos también algo de publicidad a The Crypto Basic que no creo que la necesiten pero bueno y luego también nosotros pues salimos ganando en este punto ya que tenemos otra noticia más para ir añadiendo a todo este combo. Pues bueno, en fin, he estado buscando noticias y demás para el vídeo de hoy y he encontrado que si las ballenas, que si alguna que otra historia sobre Luna, Shiba Inu que ahora han estado listadas en diferentes sitios, que ahora aceptan pagos, que ahora aceptan donaciones, en fin, diferentes historias hasta que de repente he encontrado esta noticia. Shiba Inu ahora se puede llegar a utilizar para comprar en Amazon o para las suscripciones de Netflix. Cuando he visto esto he dicho, madre mía, ¿qué es lo que está pasando? Si esto es verdad, Shiba Inu podría llegar a subir muchísimo de precio, pero siempre y cuando realmente estas compañías hayan dicho, hey Shiba Inu, ven con nosotros, que ahora vas a ser nuestro método de pago. Si es básicamente porque han llegado a utilizar a lo mejor alguna pasarela de criptopagos y demás, pues puede que esto no dé tanta relevancia. Aunque sí que es verdad que si todos nosotros empezásemos a utilizar Shiba Inu para pagar estas suscripciones y demás y estas empresas multimillonarias ven que todo el dinero que está entrando es gracias a estos criptoproyectos, a esta criptomoneda como es Shiba Inu, pues diría, oye, vamos a fijarnos más en esto y a ver qué nos trae. En fin, vamos a dejar de darle vueltas, vamos a ir a lo que es la noticia, no sin antes también enseñaros esto de aquí. Y es que Shiba Inu ahora se está listando en diferentes exchanges, diferentes plataformas y demás y en uno de ellos ahora mismo puedes llegar a comprar Shiba Inu con más de 100 monedas normales, con dinero fiat, con dinero que tienes en cada país, con yenes, con dólares, con pesos argentinos, con pesos mexicanos, con lo que sea, pues así hasta 100 tipos diferentes de monedas vamos a poder utilizar para poder comprar Shiba Inu. Así que es verdad que a día de hoy casi que podemos decir que Shiba Inu está al alcance de todo el mundo y espero que esto siga siendo así durante muchísimo tiempo. Antiguamente también cualquier persona podía llegar a comprarlo porque desde cualquier país puedes acceder a algún que otro exchange, luego simplemente era comprar alguna Stablecoin y luego con esa Stablecoin ya podías interactuar y comprar diferentes proyectos. Pero ahí habían diferentes comisiones las cuales nos iban cobrando y que realmente eran malas para nosotros, para el propio usuario. Muy bien y muy bueno para el exchange, pero malo para nosotros. Entonces ahora viendo que podemos comprar directamente, esto también seguramente sea un beneficio a la hora de tener que comprar una cripto, luego hacer esto, luego lo otro tal, pues directamente será de nuestro dinero fiat a la criptomoneda y de la criptomoneda a dinero fiat. En este punto nos estamos ahorrando diferentes pasos en los cuales también estaremos ahorrando dinero. Así que por ello esto me ha parecido una muy buena noticia y espero que en muchos más exchanges y demás vayan haciendo lo mismo y podamos llegar a estar listados en muchísimas partes para que todo el mundo, pues bueno, le sea mucho más sencillo encontrarnos. Y luego vamos con la noticia, la noticia de verdad, como ya he dicho, la hemos sacado de CryptoBasic y nos dicen por aquí. Shiba Inu ahora se puede llegar a utilizar, como ya hemos dicho, para comprar en Amazon y también para suscribirse en Netflix. Vamos a ver qué es lo que ha llegado a pasar. Los poseedores de Shiba Inu ahora pueden comprar en Amazon y disfrutar del servicio de transmisión por suscripción en Netflix utilizando Shiba Inu trifecta, tanto Shiba Inu, Bone como Liz. Es decir, ya no solo estamos hablando de Shiba Inu, sino que vamos a poder pagar con Bone, con Liz. O sea, esto nunca lo habíamos visto cuando sabemos que estos dos criptoproyectos casi ni siquiera están listados en ningún exchange. Lo tenemos en alguno que otro y dale, gracias. Entonces me ha parecido bastante raro, ¿no? Entonces nos dicen, como método de pago a través de la tarjeta de Visa FCFPay. En este caso nos dicen FCFPay. La pasabilidad de criptopagos con sede en Canadá anunció recientemente que los usuarios de este proyecto de CryptoCard ahora pueden disfrutar de compras en Amazon y suscribirse a una amplia variedad de programas de televisiones, películas, anime, documentales y entre ellos también tenemos a Netflix utilizando nuestra tarjeta. Al fin y al cabo lo que están haciendo es simplemente tener como una especie de banco virtual, podríamos decir, donde nuestras criptomonedas simplemente se intercambian por dinero fiat y pueden llegar a pagar en cualquier sitio. Esto es más o menos parecido con la tarjeta Binance, ¿no? En este caso. Pues ahora mismo ya hemos visto que vamos a poder utilizarlo para pagar en estos sitios. Como estáis viendo nos dicen, como informó de CryptoBasic, FCFPay agregó soporte para SHIB, bueno SHIB, Unilease, como estáis viendo, en julio de este año. El listado en la plataforma permitió que más de 5 millones de tiendas en línea y 195 países aceptaran los 3 tokens del ecosistema como forma de pago, lo que no ha sido hasta hoy en el punto en el cual esto ha podido llegar a utilizarse en Amazon y en Netflix. ¿Qué opináis al respecto de todo esto? Estoy viendo una adaptación masiva de lo que son las criptomonedas y seguramente esto, en un futuro, vaya haciendo que los holders de cada uno de los criptoproyectos, ya no solo de Shiba Inu, sino de cualquiera, vayan subiendo, ya que se espera que en estos próximos años, de ahora hasta el 2030, en 8, 7, 8 años más o menos, podríamos llegar a tener más de 500 nuevos millones de usuarios activos dentro del mundo de los criptoproyectos y seguramente más de uno de ellos acabaría comprando Shiba Inu por todo lo que están haciendo, por todos los proyectos que van a sacar y también por todas las utilidades que les están dando. Y es que gracias a esta, por ejemplo, a esta plataforma, gracias también a BitPay, gracias a la tarjeta de Binance y demás, estamos viendo que podemos llegar a pagar en millones de comercios. Yo mismo a día de hoy trabajo en un comercio y aquí vamos a poder aceptar pagos con criptomonedas siempre y cuando utilices una tarjeta Visa o Mastercard de alguna compañía y ellos mismos simplemente te hacen lo que es el intercambio, como con Binance, ¿no? Y esto, la verdad, que me ha parecido algo espectacular y que a día de hoy estemos llegando ya incluso a grandes compañías, me parece bestial. Ahora, lo que deberíamos hacer todos nosotros sería llegar a utilizar estos servicios de verdad para poder hacer los pagos en Amazon, para poder hacer los pagos en Netflix, hacer los pagos en cualquier sitio y de esta forma seguramente grandes compañías se fijarían y dirían, oye, nos está entrando una buena cantidad de dinero en este criptoproyecto de esta moneda que es lo que está pasando y que al menos de esa forma nos vayan teniendo como un poco en cuenta para futuros proyectos. Es así como a día de hoy hemos conseguido llegar ya a las manos de Jeff Bezos, como habéis visto ahora con Amazon y también con Elon Musk, con esto de que estuvo, pues bueno, ya sabéis que siempre ha estado muy adicto a todas las criptomonedas y demás y ahora recientemente hemos visto como ha sacado a la venta un perfume el cual se puede llegar a comprar también con Shiba Inu. Así que estamos viendo como estamos haciendo todo lo posible y llegando a gente de gran calidad, gente con mucho dinero, con empresas multimillonarias y poco a poco Shiba Inu se está acercando a todo ello. Así que creo yo que es cuestión de días, de semanas, de meses de que realmente Shiba Inu se pueda llegar a utilizar para todo y cuando esto llegue a pasar, el precio seguramente acabe explotando. Así que nada chicos, básicamente este era el vídeo que os quería hacer el día de hoy. Han sido unas noticias que me habían parecido bastante interesantes y quería compartirlas con todos vosotros. También quiero recordaros, antes de que termine el vídeo, no soy asesor financiero ni soy nadie calificado para decir ¡Ey! Invierta aquí o haz todo esto porque no, realmente me gustan las criptomonedas, invierto en ellas, ya sabéis que me encanta ver proyectos y demás pero no tengo nada que me diga ¡Eh! Yo puedo asesorar. Así que estaros atentos que estos vídeos son solamente a modo de entretenimiento y simplemente lo hago para que veáis vosotros nuevas noticias y demás y sobre todo también pues que veáis qué es lo que estoy haciendo con mi dinero, dónde estoy invirtiendo y de qué forma llego a hacerlo. Así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.